bueno buenas tardes bienvenidos a la sede de la asociación de amigos del ferrocarril cuenca minera de río tinto la factoría que debe su nombre pues al hecho de que es el almacén de mercancía de la estación de nerva en que al que llegaban pues a través del ferrocarril todos los enseres y todos los bienes necesarios pues los tiempos del ferrocarril los tiempos los que no había transporte por carretera para mantener la población de nerva un edificio que ha sido declarado bien de interés cultural por la consejería de cultura a través de la declaración de sitio histórico para la comarca de río tinto y que cuando en el año 93 pues se constituye la asociación de amigos del ferrocarril pues decidimos que era el sitio ideal para que la asociación tuviera su casa así pues llegamos a un acuerdo con la cabalgata de redes magos en aquellos tiempos se construía aquí por el cual pues era una condición que imponía tierra y ganado de río tinto minera que si salía la cabalgata de redes magos de aquí lo normal era que pasara a la propiedad del ayuntamiento y que el ayuntamiento después pues se lo cediera a la asociación después de unas negociaciones pues hubo un acuerdo total por parte por las tres partes de cada uno aportamos una una faena una maniobra y entre todos pues la cabalgata salió de aquí pasó a un sitio mejor el ayuntamiento no se dio esto y a partir de ahí pues empezamos a intentar recuperar el espacio que en aquellos momentos fuera un un edificio totalmente desvalijado no tenía puertas no tenía suelo paredes caídas lo único que observamos eso la la techumbre y las paredes que bueno de piedra que son no sé que no el tiempo no había podido con ellas y fue posible su recuperación que se consiguió a través de una serie de fondos que consiguió el ayuntamiento de nerva precisamente por el cual pues se recuperó el entorno y después pues se recuperó el edificio que hoy pues lo tenemos convertido en un salón multifuncional como estáis viendo en el cual pues tenemos una amplia exposición fotográfica de los ferrocarriles que han existido en la provincia de huelva de unos con más otros con menos fotografía porque es lo que hemos podido ir consiguiendo y y después pues tenemos objetos ferroviarios que nos han ido donando que nos han ido cediendo y que nosotros pues hemos ido catalogando y poniendo en exposición últimamente pues la exposición se ha ampliado bastante hemos recibido el legado de una asociación que de amigos del ferrocarril precisamente que estaba en huelva que se ha disuelto se llamaba amigos del ferrocarril onubense anfo eran las abreviaturas y nos han cedido nos han legado todo el patrimonio que ellos tenían con lo cual pues la exposición nuestra se ha multiplicado por dos hemos nos han cedido materiales muy interesantes que ahora podemos ir viendo individualmente que os voy explicando y la el principal atractivo que tenemos también pues esta gran maqueta de escala h 0 187 que mide 5 metros y medio de largo por una media de 1 25 de ancho que después podremos ver en funcionamiento también y que en el año 2016 no fue delegado por la familia duclos nábarquez que perteneció a su padre guillermo duclos salinas y que después de mucho esfuerzo y de conseguir los fondos para poder rehabilitarla el día el pasado día 14 de junio pues conseguimos poner ya definitivamente hacer una presentación inauguración aquí y que hemos conseguido poner en marcha tenemos una gran maqueta como yo digo que es una joya histórica porque esta maqueta su autor la construye a fin en los mediados finales de los años 70 bueno la inicia en los años 60 del siglo 20 y la bien a finalizar sobre finales de del 75 en fin que prácticamente la maqueta puede tener 50 años y hoy pues para nosotros es un orgullo haberla ha podido recuperar la familia vino la vio y quedó maravillada con el trabajo que se ha hecho con ella y la verdad pues para nosotros tener esta maqueta en funcionamiento todas las asociaciones siempre procuran tener en sus sedes pues una maqueta llámese de escala en y en unos 160 que tenemos una pequeñita y al fondo que después veremos también pero que está no tenemos material para poder circular sobre ella y o una escala ya superior como es esta que es 187 h 0 son escalas comerciales que se pueden comprar en tiendas de modelismo y que es uno de las vertientes que tiene la afición al ferrocarril el ferrocarril pues tiene muchas vertientes tiene esta que es el modelismo tiene el modelismo tripulado que son trenes en los cuales se montan pasajeros y que también tenemos nosotros un circuito portátil y algo un material también que podemos ver por la exposición y otra moda es otra cosa que también hay aficionado a ello es la ferrofilatelia por ejemplo que es la la afición a coleccionar sellos con la temática exclusiva del ferrocarril fin que es una afición que tienen muchas vertientes y que normalmente las asociaciones pueden estar representadas o todas o muchas de ellas en este caso pues el modelismo es el primer suele ser la más la que la vertiente que más se extiende entre las asociaciones y aquí pues tenemos nosotros una muestra de ello y lo cual pues nos sentimos orgullosos porque además como ya digo es una pieza histórica 50 años pues una joya como habéis podido ver pues la parte central la principal del salón un salón de conferencias de actos que tenemos montado con la particularidad de que está hecho a base de asientos de trenes de regionales renfe de segunda de segunda clase estos asientos estuvieron montados en los trenes de renfe pues durante el siglo 20 y sobre los años 70 80 90 hasta que ya pues han ido fueron viniendo nuevas nuevos trenes que ya venían con otros con otros asientos en mi mente rondaba la posibilidad de los vagones que tenemos en el exterior montar un salón cito de conferencias y demás los vagones exteriores pues bueno están en un estado que hay que restaurar y demás entonces están ahí pero claro hablando con un aficionado con el presidente de sevilla le decía de que me vendrían muy bien unos asientos y coincidió que allí había alguien que era había sido jefe de almacén del taller central de reparaciones de málaga de renfe en málaga y pues dice antes que vamos a comentar se lo comentamos y bueno hubo que montar una operación rápida porque donde primero me dijo que le dejara de margen 15 días para hablar a ver si podía ser que hubiera algún material que que pudiéramos recuperar en el taller se había convertido con que había allí todo este material que si no íbamos rápidamente a por él pues lo mandaban a una empresa de recuperación de asientos en madrid y no sabían cuándo podríamos volver a conseguir a tener la oportunidad así que rápidamente hubo que alquilar un camión y tres socios allá que nos fuimos y nos trajimos de málaga en un viaje relámpago de un día saliendo a las siete de la mañana dejando aquí a las siete de la tarde nos trajimos estos asientos venían desmontados los tuvimos que volver a montar porque claro allí no lo dieron desmontado pero también con la ventaja de que lo que eran las fundas pues estaban recién sacadas de la lavandería central del taller con lo cual no las dieron lavar y recién higienizada en aquel momento aunque después aquí hubo que dedicar algunas horas para irlos montando y los preparando pero no mereció la pena aquí tenemos una pieza emblemática que nos ha llegado a través de este legado de que ya digo de la asociación anfo de huelva que aunque no era de ellos pero lo tenían cedido por la fundación de los ferrocarriles españoles y que al disolverse pues la fundación de los ferrocarriles españoles no lo ha subrogado a nosotros han rescindido el contrato anterior nos han hecho un contrato nuevo a nosotros y ha venido aquí a nuestra localidad donde pues le hemos hecho un mueble para poder exponerla en condiciones porque esto no traía nada entonces se trata como estáis viendo aquí de la mesa de enclavamiento que es como se conocen estas cosas de la estación de vuelva mercancía ya de último vuelva cargas en esta mesa pues lo que hace si os fijáis pues aquí están representadas todas las vías que tiene esa estación con todos sus cambios y con los controles para el cambio de agujas para desviar los trenes por los distintos cambios dependiendo de la posición que estéis pues aquí salte se consaltará se cambiará la aguja para la entrada desde hacia un lado o hacia el otro y las señales que están aquí también cambiarán simplemente accionando estos dos mandos y así pues sucesivamente por todos no está esta mesa de enclavamiento como ya digo es propiedad de adif del administrador de infraestructuras ferroviarias pero que lo entrega a la fundación de los ferrocarriles españoles como depositaria de todo el patrimonio histórico español del ferrocarril que lo pone en valor y que pues bueno dependiendo de él la asociación como sea y de que en un momento dado como en este caso tenemos por la cesión del edificio ya tenemos detrás al ayuntamiento de nerva pues han confiado en nosotros para cedernos la pieza esto pues tranquilamente puede tener también sus 40 50 años estaba en su estado original si vemos aquí una foto que tenemos del estado original pues como en todo el legado también de la asociación han venido teléfonos antiguos ha venido documentación pues hemos querido reproducir el enclavamiento en su estado original lo que es el cuadro con los libros sobre los que anotaban los movimientos de vagones y donde se se creaban los itinerarios de los trenes y demás y con los teléfonos que tenían para todos para las distintas comunicaciones después pues bueno tenemos estas tres vitrinas en las cuales pues tenemos de todo tenemos el velocímetro con un registro de locomotoras faroles placas de fabricación de locomotoras teléfonos aquí pues tenemos en esta vitrina las gorras ferroviarias tenemos algunos también algunos elementos de una maqueta de una locomotora que está considerada como la más la más bella del mundo que es la pacífica en mil uno de el ferrocarril de pavillón marsella una un maletín de comprobación y mantenimiento de catenaria de los principios de la electrificación en en españa bueno también merece destacar pues las maquetas de que tenemos en la sede de solodero de nuestro paseano fallecido solodero que bueno aquí tenemos maracate tenemos el conjunto de la estación que nos ha llegado legada a través de anfo que como ya vengo decir la exposición se ha visto notablemente ampliada de tres meses para acá este banco halcón que pertenecía a la compañía del ferrocarril zafra huelva que estuvo en la estación de huelva odiel y después pasó a la de huelva mercancía y que tenía esta asociación y que no lo ha legado nosotros este banco pues tiene del orden de 150 años puede tener de historia encima del banco tal lo hemos restaurado un poquito porque estaba un poco deteriorado pero ha quedado así y siguiendo con el recorrido por la exposición pues en este espacio tenemos fotografías del ferrocarril de tarsi río 10 uno de los principales ferrocarriles que tuvo de minero la provincia de huelva y aparte pues tenemos también maqueta una pequeña maqueta de peña del hierro de estaciones del ferrocarril de río tinto maquinaria de venta de billetes de renfe en la extracción de huelva como esta como son las máquinas hugging que lo que hacían era imprimir billetes para su venta una palanca de cambio de agujas manual de la compañía de zafra huelva precisamente del ferrocarril zafra huelva pues vamos a dedicarnos ya pues al modelismo como ya hemos venido diciendo de entrada pues bueno aquí otro de los ferrocarriles del reportaje fotográfico de otro de los ferrocarriles importantes de la provincia de san juan del puerto debajo pues podemos ver una vitrina con material de escala h 0 de trenes que bueno pues han circulado porque de algunos de ellos no existen y que circulan hoy por españa y tenemos el ave tenemos el 30 algo pendular el targo serie 3 y de aquí pues tenemos una maqueta escala n que como ya he dicho antes es 160 que por desgracia el material que disponemos de escala n que lo tenemos aquí se puede ver haciendo una comparativa estos pequeñitos sería la escala n que es 160 y lo que está detrás pues sería la escala h 0 que es la 187 por desgracia pues esta locomotora que es la única que tenemos no funciona porque no fue donada hace mucho tiempo y el tiempo no perdona y no podemos ponerla en marcha pero a esta operativa lo que está esto es lo que se conocía como un iberama en que era un una maqueta de diseño comercial de la firma ibertrain que hace ya muchos años que dejó de existir lo que eran unas composiciones que se vendían estándar que la gente las compraba las montaba y tenía su maquetita en casa y ya pues para finalizar tenemos aquí una colección de edificios emblemáticos del pueblo de nerva construidos por solo dero este hombre pues cuando se jubila ya por los años 80 pues no tuvo mejor idea que dedicar su tiempo a reproducir los edificios emblemáticos de su pueblo de nerva y aunque no lo hizo a escala si lo hizo muy proporcionado y con unos resultados excelentes y muy bonitos pues inicialmente se lo cede al ayuntamiento de nerva para que lo tenga expuesto permanentemente pero ante la falta de espacios que tenía en aquel momento el ayuntamiento cuando en el año 2000 se recupera el edificio y se convierte en lo que es hoy pues el consejero de cultura de aquel momento decidió de ofrecérnosla para que la tuviéramos permanente presente puesta nosotros aquí y que nosotros de sumo grado aceptamos aquel ofrecimiento y hoy pues nos sentimos orgullosos de tener estos estas joyas entre nosotros porque bueno el sol también fue socio nuestro su familia quiso mantener su memoria manteniéndose también afiliado cuando él falleció y siguen teniendo un gran contacto con nosotros y para nosotros pues un orgullo tener esta colección creo que más o menos habéis visto todo lo que es la sede ahora pues ya libremente podéis dar una vuelta y verlo todo con más detenimiento y para mí pues ha sido un placer poder estar este ratito con vosotros y poder haber mostrado en nuestra sede y en nuestra casa que es la de todos y que bueno quien quiera verla pues no tiene más que entrar en contacto conmigo y gustosamente pues se le muestra a todo el público en general que quiera venir a verla gracias 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 es